Mi sentimiento de amor Para ti, soy Marta Isabel, siempre perseverante Sin pensar me enamoré como una niña inocente Creyendo en tus palabras y caricias atrevidas Pero culpa tengo yo por confiar en tus promesas Sabiendo que tu amor jamás, nunca será mío Pero culpa tengo yo por confiar en tus promesas Sabiendo que tu amor jamás, nunca será mío Te quise con gran pasión, eso nunca negarías Te entregué todo mi amor y tú siempre lo sabías Que cruel fuiste corazón, ojalá ya nunca vuelvas No quiero saber de ti, te olvidaré, yo te aseguro Que cruel fuiste corazón, ojalá ya nunca vuelvas No quiero saber de ti, te olvidaré, yo te aseguro Siente la magia De la bruja estudios Sin pensar me enamoré como una niña inocente Creyendo en tus palabras, yo te aseguro Creyendo en tus palabras y caricias atrevidas Pero culpa tengo yo por confiar en tus promesas Sabiendo que tu amor jamás, jamás, nunca será mío Pero culpa tengo yo por confiar en tus promesas Sabiendo que tu amor jamás, nunca será mío Te quise con gran pasión, eso nunca negarías Te entregué todo mi amor y tú siempre lo sabías Que cruel fuiste corazón, ojalá ya nunca vuelvas No quiero saber de ti, te olvidaré, yo te aseguro Que cruel fuiste corazón, ojalá ya nunca vuelvas No quiero saber de ti, te olvidaré, yo te aseguro Algún día te olvidaré, ingrato amor, falso querer Nunca más lastimarás a este corazón que tanto te amó Algún día te olvidaré, ingrato amor, falso querer Nunca más lastimarás a este corazón que tanto te amó Nunca más lastimarás a este corazón que tanto te amó